Se agüitan, se agüitan con carácter norteño Y se un disco amarilí con aprecio y con cariño Y se un disco amarilí con aprecio y con cariño Pero yo una carta recibí diciéndome que había fallecido Pero yo una carta recibí diciéndome que había fallecido Yo como era su amigo, sincero o verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Yo como era su amigo, sincero o verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que recoge el alma de un ser ya fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Que recoge el alma de un ser ya fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Marilí que era tan buena, todo el mundo la quería Marilí que era tan buena, todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Yo como era su amigo, sincero o verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Yo como era su amigo, sincero o verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que recoge el alma de un ser ya fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Que recoge el alma de un ser ya fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Flash! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil